Me esturre, que la chispa es ilumbre, que la chispa es amante, no Me dicen que está vacinada esa mujer Ya, 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 ya Si ganaste, no me lo pones a la noche Pero igual no te lo llenamos, el amor de los labios Porque vos sos tan estúpido que el sábado estábamos en el dulce del limón En donde estaba tomando, que me decía aquí, pasame un poquito de cabio Gente, este guacho que soy salto es estúpido Pero bueno, que me sientan de la cabeza Y encima después, como a las dos de la mañana, chataba de la tanga Y el mozo le sacó la cerveza Este guachín que no lo dejaba tomar Puede ser así, no más, esto va a somar Pero son los mandamientos que no me van a hacerle obedecer Pero yo no obedezco la ley, solamente lo hago tranquilo Y estoy más que ready, estoy high Estoy high, estoy light Entendés que lo hago laca, pero igual esto es crema, es freestyle Entendés que lo hago, estás en un problema, bye bye Entendés que vos te hago un bypass Entendés que lo hacemos tranquilo, esto es la guerra, no hay paz Entendés que lo hago sin dietas Porque este aprieta las marcas ¡Cambio! Rapé hombre, pero no importa si este está cebado Vos estás light, este pibe está más que alcoholizado Pero entonces la verdad son rimas certeras No hablé del quince que vos ahí estabas hecho de madera Entendés, entonces este se compara Entendés, yo terminé como quise Pero también hice lo que hice A lo que quise, era algo así Y esto es un predecino, ¿entendés? ¡Tiempo! Cuéntanos la chata ¿Qué es que soy yo, mi barajo? Ahora me diviré con un pete La verdad es que se asoma, vuelan las aves y te cagan las palomas Altan a la suerte Pero es elegante El loco también ha dado por manada de elefante Dejalo, mira ahí, rearminado Entonces me parece de cara no tan logado Pero este ha bancado Ey, los logros que tuvo los ha logrado Ey, objetivos, es descargoso Ey, no entendés que solamente no te dejan pasar en el colectivo Pero Lo aceptaron El loco viaja y le robaron Mi gata está pa' atrás Y después se la anda contando ¡Cambio! Estoy ganando Ya guachín, mi hermano, que en estos tiempos se desplaza Y a vos te roban hasta la gente que metes en tu casa Entendés que lo hacemos, trancas Yo voy con los ranchos de la plaza Y esa bandija llega y sabe que es para vos de la amenaza Pero bueno, no le pegás en el compás Yo en el cárcel resgabio, este, lloriqueando con porchaz Entendés que estamos tranquilos Si lo hacemos tranquilos en esto, tráncate en cacaz Porque bueno, en el último estaba por chorar El jugador se descargaba No te vayas, no te vayas, no me dejes solo acá Entendés que lo hacemos Y encima, que quede su diente, se despliega Encima le tuvo que estar comiendo la gana como tres horas Porque si no, no te llega Entendés que yo salto de calzo Lo hacemos tranquilos Porque en la materia del rancho Si salta a la arteria Si vos tu pito, no te plazo Por favor, ya te pegué una acogida Este viernes, se tierra acá Por favor, para el cual, si un aplauso ¡Tiempo! Un aplauso para el cual, si un chale, amigo Licho a la tres Jurado en tres, dos, uno Porque está parado Vamos a andar bueno